Hemos convocado a Daniel Sabini porque ustedes saben que cada dos años hay renovación de reglas de lo que cambia a través del método internacional. Primera parte, hablando con Daniel Sabini, las reglas que cambiaron a partir de este enero. Porque hay algún cambio, ¿no? Te diría que es una cosa recurrente que cada dos años la Eranay y la UGA hacen una revisión de todas las decisiones y cada cuatro modifican si amerita alguna regla. Le tocó a las decisiones. Esto lo hemos hablado seguramente hace dos años. ¿A qué se debe este protocolo? ¿Tiene alguna explicación? Sí, lo que hacen es recoger las inquietudes de todas las entidades madres del mundo de golf y en virtud de esas situaciones que se presentan en las distintas canchas, que no todas las canchas son iguales, Entonces, si corresponde, hacen un cambio o una aclaración de una decisión para ajustarla a que todos tengan el mismo derecho y obligaciones durante el juego. Es decir que vos me das a entender que no todo lo que se propone se termina cambiando. No. No todo lo que propone la entidad madre se termina cambiando. ¿Habrá cosas que no cambian? No, obviamente. Por ahí alguna entidad rectora de un país hace una sugerencia, la Eranay y la UGA lo analizan y si creen conveniente lo ponen, lo modifican o lo aclaran, pero no todas. Bueno, en el 2014 ¿con qué cambios viene? Lo del anclaje del pate largo todavía no, ¿no es cierto? No, de eso no apareció nada, eso sí sé que estaba en revisiones, por lo menos había leído que lo habían podido ser tratado, pero todavía no. Lo que las fundamentales tienen que ver, creo que lo más importante de lo que ha cambiado es la pelota movida y es observada por elementos de alta tecnología. En algún momento hablamos de que una pelota está movida cuando cambia de asiento, si una pelota se movió y cambió de asiento... Es el concepto de toda la vida. El concepto de toda la vida, pero sucedía que cuando irrumpieron en el ámbito televisivo las cámaras de alta de definición y slow motion... Toda la tecnología, sí. Toda la tecnología que tiene disponible hoy la televisión, aparecía en situaciones en que el jugador por ahí ignoraba que su pelota había sido movida por una situación X cualquiera y podía ser pasible de aplicación de la multa. Si el jugador no la reponía, jugaba de lugar equivocado. Anteriormente, antes de la modificación, no esta la anterior, el jugador si no se aplicaba la penalidad era descalificado, porque tenía un score menor. Después eso se cambió porque el jugador por ahí no era responsable de saberlo, porque se lo veía con una cámara de alta definición que se movía la pelota, y se cambió en el 2012, en enero del 2012, en vez de la descalificación del jugador por no aplicarse la multa por jugar de lugar equivocado, solamente se lo notificaba y se le ponía la multa después que el jugador era notificado, incluso si hubiera entregado la... Le cambiaban la tarjeta. ¿Eh? Le cambiaban la tarjeta. Sí, le aplicaban esos dos golpes de penalidad que el jugador desconocía, que se había movido. Hemos visto ejemplos en Piché. Sí, sí, bueno. Ahora hemos visto el caso más resonante fue el de Tiger Wood cuando intentó sacar un... Hablamos dos programas de eso. Un impedimento suelto y la pelota se movió y él dice que no la vio. Entonces, ahora una de las decisiones que cambia es precisamente esa. Es decir, al jugador, si la pelota se mueve y el jugador no aprecia ese movimiento a simple vista, no es descalificado y ni siquiera cuando termina el juego es penalizado con esos dos golpes. Hay algunos que, en forma risueña, dicen que hay leyes que se llevan el nombre de aquel que la promulgó. ¿Y te lleva la de Tiger? Y de este dicen que es la decisión de Tiger. Ahora, yo pregunto, porque yo siempre trato de, a vos, traerte de la ley a lo que pasa, en tu caso, en Paligüe o en cualquier otra cancha. O sea, la televisión, en ese caso, es un requer... La PJ, no, la René. Bueno, en ese caso es la PJ, pero para el caso es lo mismo, en lo que yo te voy a preguntar. En ese caso, ¿el comité es el único que puede pedir la filmación? Es decir, ¿el comité usa la parte tecnológica como un elemento más? ¿O el elemento técnico está, aunque el comité no lo quiera? No. El elemento existe y es una prueba. Es decir, cualquier aficionado, o cualquier espectador, mejor dicho, puede... Generalmente eso sucede así. Cuando lo pasan por las imágenes y lo pasan en cámara lenta, los mismos relatores, pero muchas veces son los televidentes, los espectadores que miran ese programa, que observan que la pelota se movió. Bueno, si yo te conté un caso cuando Tiger Bull dropeó en lugar equivocado... Me parece que sí lo contaste. Eduardo Bote lo... Sí, sí, lo tenía. Y le habló a un comentarista, no me acuerdo cómo se llama. Y le avisó y dijo que estaba recibiendo de bote. Claro. Con esto quiero decirte que cualquier espectador puede informar a la producción del programa, la producción del programa a las autoridades, y las autoridades toman el video y pueden verlo. Eso era antes de... Sí, sí. Perdón. Eso es ahora. Eso es ahora. Hasta el primero de enero del 2014. A partir de ese momento, del próximo año... ¿La semana que viene? Sí. Ya no se tomaría en cuenta esas pruebas televisivas para penalizar al jugador. Por eso yo te decía en forma chiste el tema de la decisión que tiene el nombre de Tiger Bull. Sino que la realidad es que un jugador que debuta en la PGA es muy improbable que lo filmen. Es casi un hecho. Bueno, Tati arrancó con Tiger porque era su frente, ¿te acuerdas? Bueno, pero me refiero a que si juega con Tiger por ahí lo filman. Pero si va en otro grupo un jugador que debuta no lo va a ver nadie por televisión. O sea, que quiero decirte con esto que de los 10 jugadores de élite, la cámara está detrás de ellos. Porque es lo que vende, la publicidad. Y por supuesto, y de esa manera esos 10 jugadores o 15, lo que sea, están más expuestos a que los... A que los encuentren con algo. Que lo encuentren. Una falla que él a simple vista no la ve. Y no parece equitativo. Entonces, por eso te digo, no la veo del todo mal. Bueno, lo que se ha decidido ahora es que si la pelota se mueve y el jugador no tiene ningún elemento para decir se me movió, porque puede a simple vista pensar que sí se movió, pero osciló y volvió a su lugar. Y para el jugador, esa pelota cree que osciló y volvió a su lugar. Para él no está movida. La juega de ahí y tendría, para él no tendría penalidad. Bueno, lo que trata de esta decisión nueva es de evitar esas discusiones como... Con el video. Es decir, no van a usar el video. No van a usar el video para pensar. En definitiva, queda a criterio del jugador si la pelota se movió. Así, si hubiera una duda... ¿El árbitro no puede usar ese video? Si el jugador... No, no, no creo. Las situaciones que resuelve... Si, ¿el árbitro no puede decir con el video que es demasiado alevoso y no le cree que no se le movió? Bueno, vamos a terminar. El jugador... Es decir, el árbitro no puede usar en el momento... Porque no tiene los... En el momento que no tiene. No es como un partido de rugby que... Que se para y se ve en la cancha. Esto no. Pero si el jugador tiene la posibilidad de llamar a un árbitro y decirle que de hecho resuelva si la pelota se ha movido o no se ha movido. Por ahí el árbitro tendrá que disponer de todos los elementos... No es una situación cómoda. No, por favor. La pelota movida es muy difícil. Pero, en definitiva, es el propio jugador quien va a tener que determinar si su pelota se movió o no. ¿Qué más cambia, Dani? No, por lo que vos me dijiste, si un video mostrara que la pelota se movió... Alevosamente. Alevosamente. No es creíble que el jugador no se dio cuenta. Se dio cuenta. El comité está autorizado de sancionarlo. Pero, en el caso que el jugador se haya retirado del lugar a buscar un palo, a hablar con el Cádiz, a mirar la estancia... Y cuando le da la espalda la pelota se mueve y el jugador cuando viene no tiene elementos para juzgar si su pelota se movió... Ahí se salvó. Ahí también se salva. Es decir, no es penalizado. ¿Qué más cambia, Dani? ¿Qué más cambia...? Eso no es de aplicación entre aficionados. Nosotros no. Lo que una de las cosas que sí es interesante es la de una decisión que se modifica. No es más que modificación, es una aclaración. No sé si te acordás que alguna vez hablamos de que antes, cuando uno tira una pelota que tiene dudas y puede estar perdida o fuera de límite, tenía la obligación de cantar... tenía la opción de jugar una pelota provisional o pelota provisoria. Y recordamos que tiene que cantarla... La regla de ahí dice, hasta hoy, dice el jugador, y va a seguir diciendo la regla, el jugador tiene que cantar pelota provisoria, provisional, antes de encaminarse a buscarla. Lo que hace la decisión es aclarar qué es encaminarse a buscar, cuándo, hasta dónde. Porque era un término muy... Hablamos un día que era si salía del ti, si no salía del ti, ¿no? Y bueno, eso no está escrito en ningún lado. En fin, ahora. Que el jugador puede... que encaminarse a buscar significa que el jugador puede, desde donde golpeó la pelota, caminar 45 metros, 50 yardas. Ah, bastante. Y todavía está en la opción de... De volverse. De volver y decir, voy a tirar una pelota provisional. No quita esto que el jugador pueda recorrer una distancia mayor que esa, para ir a buscar un palo, porque dejó el bolso allá, más lejos, y... o el Cádiz se llevó la bolsa con la... Esa es de aplicación entre aficionados. Sí, y yo recuerdo un caso... no sé si te lo conté. En un nor patagónico cometí una... un error. Pará. Sí. Vamos a una pausa y me lo explicás. Pausa y completamos con Daniel Sabini las reglas vigentes a partir de este año.